En la lectura del profeta Isaías, se nos habla de una ciudad fuerte, una ciudad bien protegida, bien resguardada. Una ciudad que se ha fundado en Dios y por eso el mal no puede hacerle daño. Una ciudad que se mantiene firme y en paz porque ha puesto su confianza plenamente en Dios, en el Señor. Esa ciudad nos representa a nosotros, que debemos ser hombres y mujeres, hermanos, confiados, firmes en el Señor. Fuertes en el Señor, protegidos y guardados en el Señor, haciendo del Señor nuestra roca firme. La roca sobre la cual fundamos nuestra vida, nuestra familia, todas las áreas y aspectos de nuestra vida. Si nuestra vida está fundada sobre esa roca que es Dios, nuestra vida no será dañada por el mal. No terminará mal, porque el Señor nos salva, el Señor nos protege y el Señor nos guarda. En cambio, la ciudad elevada, la ciudad orgullosa, la ciudad soberbia, dice acá la palabra, esa ciudad soberbia que nos confía en Dios y que no se apoya en el Señor, será humillada, humillada hasta el suelo y pisada por otros, por los humildes. Lo cual quiere decir que en el Señor, los que triunfan y los que vencen son los humildes y no los soberbios, no los altivos, no los orgullosos. Esa primera lectura de la profecía de Isaías, que nos sigue preparando en este adviento que estamos comenzando a la venida del Señor, la podemos entender mucho mejor desde el Evangelio de hoy donde Jesús nos está diciendo que lo más importante en nuestra vida no sólo es decir con nuestros labios que somos de Dios, que Jesús es el Señor, sino hacer realmente lo que Dios quiere que hagamos y lo que nos corresponde como hijos de Dios. Porque no todo el que dice Señor, Señor, se salvará, sino aquel que hace la voluntad de Dios Padre. Así que más importante que decir es hacer, según Jesús nos enseña en el Evangelio de hoy. Y Jesús dice, el que me escucha y pone en práctica mis palabras, es decir, el que me escucha y hace lo que yo le digo se parece a un hombre que edificó su casa sobre roca. Y esa casa, aunque se vea amenazada, se vea en peligro por los vientos, por las lluvias, por las tormentas, por las inundaciones, esa casa fundada sobre la roca no se hundirá. Esa casa es tu vida y la mía. Esa casa es tu familia y la mía. Esa casa somos todos nosotros. Si tú y tu familia y todos nosotros estamos fundados en la roca que es Cristo, ni tú, ni tu familia, ni ninguno de nosotros se hundirá. Sino que permaneceremos firmes y seremos salvados porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor y estamos fundados en Jesús y no en otras cosas. Por el contrario, el que no construye sobre roca, sino sobre arena, termina hundiéndose totalmente. Mis hermanos, que nuestra vida toda esté fundada en Dios, esté fundada en Cristo. También tu familia y todo lo tuyo, que así puedes estar seguro que aunque pases muchas batallas, muchas luchas y muchas pruebas, tu vida ni tu casa se hundirán. Porque estás fundado sobre la roca que es Cristo, que es el Señor. Amén. Amén. Te invito a que cierres tus ojos, que inclines tu rostro ante Dios y que le des gracias al Señor por esta palabra que en este camino de Adviento nos está invitando a confiar en el Señor, a refugiarnos en Él, a hacer de Él la roca eterna, la roca perpetua, la roca de nuestra vida, donde cada uno de nosotros nos apoyamos, nos afirmamos y edificamos lo que somos sobre esa roca que es Cristo. Y haciendo todo lo que el Señor nos manda a hacer, su voluntad. Adviento es un tiempo para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hagamos obras de caridad. Hagamos el bien. Perdonemos. Sirvamos. Actuemos. pongámonos en movimiento para hacer el bien, para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Si lo hacemos así, nuestra vida no se hundirá. Gracias, Señor, porque Tú no dejas que ninguno de nosotros se hunda o se pierda. Señor, gracias, Señor, porque mejor es refugiarse en el Señor que cualquier otra cosa. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Dios. Te invito a que ores y que alabes y bendigas al Señor. Que le des gracias por esta palabra que el Señor te ha dado y que dejes actuar hoy al Señor en tu corazón. Ábrele tu corazón a Dios y deja que Dios obre en ti y haga maravillas. Que el Señor te salvará y el Señor no te dejará hundir. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Bendito sea Dios.